Un miércoles 12 de diciembre de 1979, en Irán, anunciaban que postergarían el juicio a los rehenes estadounidenses que se encontraban en dicho país asiático. La entidad binacional Yasseretna buscaba adquirir un terreno de 10.000 metros cuadrados en Asunción o sus alrededores. La empresa Philips ofrecía una promoción consistente en adquirir una cocina a gas de dicha marca y llevarse de regalo una radio portátil. La Federación de Universitarios del Paraguay se encontraba en una crisis, debido al enfrentamiento existente entre dos grupos que pretendían hacerse con la conducción de la misma. En el Colegio Nacional de la Capital, más de 300 jóvenes bachilleres egresaban e ingresarían próximamente al mundo laboral. En Buenos Aires, pocas horas antes, se daba un hecho histórico para el deporte paraguayo. La selección paraguaya de fútbol, la popular albirroja, empataba con Chile en el estadio de Vélez Árfiel y lograba su segunda Copa América. Este combinado histórico contaba con figuras de la talla de Roberto Fernández, Eugenio Morel, Carlos Quise, Hugo Ricardo Talavera, Julio César Romero y Alicio Solalinde. Nos visita Alicio Solalinde, le damos las gracias, campeón con Paraguay, el último título grande que tuvo la selección paraguaya. Alicio, gracias por estar con nosotros y la verdad que estamos honrados con tu presencia aquí. Gracias también a usted por la invitación y un saludo cordial a la audiencia. ¿Surgiste en el Quelito, Alicio? Sí, en River Plate yo empecé a jugar en el año 1970. ¿Vuera del barrio ahí? No, yo soy billetano. Yo empecé a jugar en billeta en un equipo ahí de mi barrio también llamado Olimpia. Ahí comencé a jugar, después jugué en la selección billetano, muy joven y a los 18 años vine a River. Justamente el técnico que tuvimos en billeta me trajo a Asunción porque su tío era el técnico de River, el señor, el profesor Benjamín Fernández, la terza. Y me recomendó y me quedé. Ese mismo año empecé a jugar en primera. ¿Y sos el único futbolista de tu familia, Alicio, hasta ese entonces al menos? No, profesionalmente el único, pero antes yo soy el último de los hermanos y un hermano mayor que jugaba también al fútbol, jugó en la selección billetana, salió campeón de la Interliga. Y los otros hermanos también jugaban al fútbol, pero no vinieron a jugar acá en Asunción, o sea, profesionalmente no jugaron. Y vos ganaste, bueno, con Olimpia ganaste muchísimas copas, habrá muchísimos títulos, no sé si son 11 títulos en total. Y yo con Olimpia gané ese campeonato, después la Copa América, Interamericana, Intercontinental, esos son los títulos que gané. ¿Y con la selección paraguaya? Y con la selección paraguaya gané también la Copa América a nivel sub-20, juvenil, en el año 71, y después con la mayor en el 79. Esa Copa América fue espectacular, mira la foto, el que está atrás era el Ayfush. El que está en Maracaná, ese ya con la selección mayor eliminatoria para la Argentina. El que estaba atrás era el Ayfush o Vimar, secundino Ayfush. Secundino Ayfush, sí. ¿Y este plantel? Y ese es un plantelazo que tuvimos. ¿El Gato o el arquero? El Gato Fernández, sí. ¿A quién van a recordar? A todos. Ahí está Rivero, que hace poco falleció, José Domingo y Fran, Julián Florentín, mi persona, Tito Vera, Arsenio Mesa, Laona. Laona es el padre de Laona Lugo, que juega en Guaraní. Correcto. Ahí está Juan Ayala, Domingo Samaniego, y aquel muchacho es Valbuena, que más bien jugó en Colombia. Después de Colombia vino a jugar una temporada con nosotros. ¿Bueno equipo tenía Rivero, eh? Sí, el equipo peleaba el campeonato. Nos pudimos llegar por falta de medios, pero estuvimos siempre ahí terceros, por suceder con Olimpia y Cerro, eran las primeras colocaciones. ¿El tuve poco en la selección? ¿Cuándo fue Galicia? Y con la juvenil, 71, ¿verdad? Después con la de mayores, 73. Me acuerdo que ese plantel que se preparó para la eliminatoria para el Mundial del 74, yo integré ese plantel, después tuve una hepatitis y no pude seguir con ellos. Alicio, qué raro fue que no hayamos podido clasificar a ese, antes de entrar al tema del 79, qué raro fue que no pudimos clasificar a ese Mundial de España, siendo que venían Olimpia a salir campeón en el 79, Paraguay campeón de América, y la eliminatoria se jugó un par de años después, ¿verdad? Pero no se pudo consolidar eso, ¿eh? No, no, no se pudo consolidar. Yo creo que ahí hubo inconvenientes, ¿verdad? No sé, Ovaldo fue el presidente del departamento de fútbol, era un poco resistido, no tenía el poder que él necesitaba, ¿verdad? Era para... porque él estaba acostumbrado a trabajar prácticamente de forma personal, era. Él manejaba... Tomaba todas las decisiones. Él tenía que tomar todas las decisiones y en la liga no podía hacer eso. Después hubo problemas también en el cuerpo técnico, el profesor Sacía no se llevaba muy bien con el preparador físico Huelmo, y toda esa cosa... ¿No era el mejor ambiente? Repercutió, después ya vino el cambio de Sacía, vino otro técnico, Chema Rodríguez, agarró y... No había el ambiente para... Tampoco se respetó ese plantel, ¿verdad? Que era el... Se trajo mucha gente que no estaba antes, ¿verdad? Teníamos un plantel muy bueno, teníamos un plantelazo, teníamos, pero cuando no hay grupo, es difícil llegar a cosas importantes. ¿Y esa del 79, esa gesta, cómo fue, Aliso? ¿Era una meta o se fue dando? Se fue dando, no, se fue dando, porque el equipo no se preparó prácticamente. El primer partido fue de base de Olimpia, ¿verdad? Solamente Gato jugó por Almeida, porque Almeida estaba suspendido en aquel entonces por un problema anterior, ¿verdad? Y Piazza, que es uruguayo, no pudo jugar, entonces Torral entró ahí a jugar. Entonces, la base era de Olimpia y prácticamente nosotros manejábamos la selección. Capitán Hugo Talavera era nuestro capitán y prácticamente era el que manejaba al grupo, ¿verdad? Así que cuando jugamos el primer partido en Ecuador, de repente en la charla técnica, el técnico habló para esperar un poquito al rival, porque jugábamos la altura en Quito, que siempre nos escuco, ¿verdad? La altura deja sus secuelas y el técnico nos pidió, ¿verdad? Para no entrar a jugar con todos los primeros minutos, esperar un poquito para no, de gastarnos mucho, ¿verdad? Y bueno, después entramos a la cancha y ahí nomás nosotros decidimos otras cosas porque estábamos acostumbrados a salir a presionar. Nosotros con el Olimpia, nuestra táctica era eso, salir los primeros 20, 25 minutos. Fuerte. A presionar. Arriba. Arriba. Y después aflojar, ¿verdad? O sea, esperar, porque no se puede presionar los 45 minutos. Y como nosotros éramos, como te dije, nueve jugadores del Olimpia, entonces Talavera dijo, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Entonces vamos a entrar a presionar los primeros minutos y después ahora, cuando nos cansamos un poquito, vamos a esperar. Y entramos a presionar. Hicimos dos goles a los nueve minutos Talavera y a los 11, 12 minutos hice yo el segundo gol. Y después esperamos, ¿verdad? Y venía, venía sobre nosotros, pero... Ya estaba 2 a 0. Estaba 2 a 0 y manejábamos muy bien nosotros. La defensa, ¿verdad? La defensa no manejábamos muy bien, no entendíamos, teníamos un entendimiento y Torrales se acopló muy bien con nosotros y pudimos aguantar tranquilamente. Ya en el segundo tiempo, después de los 30 minutos, descontaron ellos, pero no pasaba mucho en su sobra. ¿Y Torrales jugaba en Luque cuando eso todavía? En Luque todavía jugaba. ¿Antes de Libertad? Todavía jugaba en Luque. Porque después terminan jugando Torral y Espino, la verdad, de... Y yo fui suspendido. Ese partido a mí me echaron, para más que terminamos con 10 hombres. Terminamos con 10 hombres porque me echaron. Y después entró Espino para sustituirme a mí para... ¿Cuál es el Quirona? Y jugó más de dos partidos porque resulta ser que... Otra anécdota... Que nosotros no estábamos compenetrados, digamos... Se tenía que pasar la lista de Buena Fe, ¿verdad? Del plantel y... Y Paraguay pasó la lista de Buena Fe. Y después para el siguiente partido... Nosotros viajamos para jugar en Malmo. Entonces no íbamos a poder jugar contra Uruguay. Entonces se cambió la lista. O sea, se hizo un plantel nuevo prácticamente. Claro, que fue un todo aguarda intercontinental. Tuvimos 12 jugadores de la Olimpia. Y es lógico. Y había sido que según el reglamento no se podían hacer más de cuatro cambios en la lista de Buena Fe. Entonces me sacaban a mí y a todos los jugadores de la Olimpia. Pero nadie se dio cuenta de eso. Y yo... Y después cuando se dieron cuenta, también se dieron por enterado de que yo no cumplí mi castigo porque me sacaron de la lista de Buena Fe. Entonces descansé más de dos partidos. Era mucho menos profesional, digamos, se puede decir o no. Era un poco más casero el tema. Y no manejábamos muy... Estaba con nosotros el escribano Harrison. Era con Osorio y un tal Duarte. Era militar también, capitán Duarte. Pero el que más estaba compenetrado con nosotros era el escribano Harrison. Y se les pasó, ¿verdad? Pero gracias a Dios no se dieron cuenta. Y después nosotros también, después del segundo partido, nos dimos cuenta de que no podíamos hacer eso, ¿verdad? Claro. Qué notable hecho. Eso ya no pasaría, ¿verdad? No, ahora ya no pasaría. Conte que Boca jugó con un jugador suspendido con una libertad. No sé si sabes. Y Boca también. Y River también parece que fue así. Sí, también pasa por lo visto. Pasa, pasa, pasa. A ver, ¿qué quieres tú? Hiciste amigo en el fútbol, ¿no? Sí, sí. Hice amigo. Sí. Y uno de los mejor amigos para mí es Hugo Talavera. Siempre estoy con él. Pero aparte, en el Olimpio al menos no podemos ser todos amigos, pero somos buenos compañeros. Hasta ahora nos juntamos, nos reunimos. Estamos viendo, perdón, imágenes de los recortes de diario de aquella época. No sé si volviste a ver esto. Sí. Quise, la Copa representa un montón de cosas, las buenas y las malas. Hacía. Aldo Florentín, un ejemplo de dedicación y temperamento. Esa cancha de vera estaba llena de paraguayos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Llena de paraguayos estaba. ¿Y viajó la gente grande, los que están viviendo? No, no, de acá muy poco viajaron. No era tan común. No, no viajaron. Era la gente que viajaba. Allá, la gente de allá, sí. El pueblo celebró lo grande, dice. Ahí está la imagen de la conquista. El joven, traía Gato Fernández, de ahí abajo. Y vemos a Juan Espíritu en la justamente ahí. El 79, a ver. El gato habrá tenido 22 años máximo cuando eso. Impresionante. Paraguay nunca más a este nivel. Bueno, tuvimos una final, pero... Tuvimos, pero a base de penales. ¿Cómo se dice? Cayéndose, cayéndose y ahí sí. ¿Y acá le ganamos a todos? Le ganamos a todos, ¿verdad? Le ganamos a todos. A Brasil le ganamos 2 a 0 con mucha autoridad. ¿Acá? Le superamos. Le superamos. Y allá empatamos 2 a 2. Y ese era el partido clave. Ese era el partido clave del rival a vencer. Con todas las figuras. Después de ese plantel de España, hizo el gran mundial allá. Todo se maravilló. No llegó al campeonato, porque a lo mejor no... Pero jugaba muy bien. Pero jugaba muy bien. Muy vistoso. Falcao. Tonino Cerezo. Zico. Sócrates también estaba en ese plantel. Sócrates. ¿Te imaginaba? Sí, Eder. Alicio, dolió mucho leer que las autoridades de la APF no les tienen en cuenta a ustedes que son los campeones. Y este es el momento de homenajear, ¿verdad? Cuando la gente está... Puede disfrutar como vos, que te querían a un lugar donde corresponde a los campeones, ¿verdad? Y sí. No dolió, ¿verdad? Es que de repente nos tengan así... No cumpliendo la promesa, digamos. Porque hay muy pocas cosas lo que hace dos, tres años atrás le pedimos. Un lugarcito otra vez en el estadio para ir o como nos dio el presidente anterior, el NAPU, con un carnet que nosotros podíamos ir al estadio o a cualquier estadio, siempre y cuando sea partido programado o por la liga, ¿verdad? Nosotros podíamos ir a ver. Sin embargo, todas esas cosas se nos cortó, ¿verdad? Nos cortaron. Algunos compañeros se fueron y rebotaron, como se dice. Qué triste. Ojalá que nos pase. Entonces, eso dolió un poquito porque se olvidaron de nosotros, se olvidaron sencillamente. Ojalá que se iba a decir así. Que se olvidaron porque es muchas cosas lo que le pedimos. Porque nosotros, que somos futboleros, vemos que personas, cualquier persona va al palco sin pagar su entrada, que es desconocido. ¿Y los campeones, por qué no? Y los campeones, yo creo que también tenemos el derecho de tener un liga así. Y aparte, ¿viste? Da gusto, da gusto estar con los compañeros porque nos vemos todos los días. Anoche, por ejemplo, estábamos disfrutando porque empezamos a vernos otra vez a compañeros que de repente después de tres, cuatro meses, un año y parece que está reviviendo otra vez esos momentos que pasamos, ¿verdad? Alicio fue injusto y te agradecemos que hayas estado aquí y ojalá que sirva para meter un poco en la agenda el tema de los campeones que tienen que tener su lugar siempre, en cualquier estadio paraguayo. Gracias por venir, muy amable. Gracias también a ustedes. Pero antes de irme, quiero decirte que anoche estaba el representante de la liga y nos prometió nuevamente que ahora sí va a cumplir. En el año 2019 que vamos a tener nuestro lugar en el estadio. Ojalá. Ojalá que sea. Y que sea el camino a Qatar. Completamos ahí. Sí, ahí ya. Hablamos con la Vincius Salalinde. Hoy hacemos un breve corte y ya hablemos.